Warner comenzará el 2014 con una celebración. The people have spoken. Let's do this. Los People's Choice Awards. And the people's choice is... The Big Bang Theory. Thank you so much. Disfruta de ver reunidas a las figuras más importantes del mundo del cine, la música y la televisión. I love the people. This is very, very cool. Con las anfitrionas, Beth Burns y Cadence de Two Girl Girls y todas tus estrellas favoritas. Los People's Choice Awards. Miércoles 8 de enero por Warner. Miércoles 9 de enero.